No te busqué Apareciste un día de la nada Y te bastó tan solo una mirada Para meterte allí en mi corazón No te busqué Llegas un día yo no te esperaba Y poco a poco fuiste entrando en mi alma Y fui perdiendo por ti la razón Me enamoré Jamás creí que volvería a ser el otro Hoy con mirarte me siento en el cielo Te has convertido hoy en mi religión Gracias por tu amor Como pagarte lo que haces conmigo Me das la fuerza cuando estoy vencido Eres el centro de mi corazón Gracias por tu amor Eres un ángel que bajó del cielo En esta vida lo que más deseo Eres la viva imagen del amor Complemento Norteño Me enamoré Jamás creí que volvería a ser el otro Hoy con mirarte me siento en el cielo Te has convertido hoy en mi religión Gracias por tu amor ¿Cómo pagarte lo que haces conmigo? Como pagarte lo que haces conmigo Me das la fuerza cuando estoy vencido Eres el centro de mi corazón Gracias por tu amor Eres un ángel que bajó del cielo En esta vida lo que más deseo Eres la viva imagen del amor No te busqué Apareciste un día de la nada Y te bastó tan solo una mirada Para meterte aquí en mi corazón No te busqué Llegas un día yo no te esperaba Y poco a poco fuiste entrando en mi alma Y fui perdiendo por ti la razón Me enamoré Jamás creí que volvería a ser el otro Hoy con mirarte me siento en el cielo Te has convertido hoy en mi religión Gracias por tu amor Como pagarte lo que haces conmigo Me das la fuerza cuando estoy vencido Eres el centro de mi corazón Gracias por tu amor Eres un ángel que bajó del cielo En esta vida lo que más deseo Eres la viva imagen del amor Complemento Complemento No te Me enamoré Jamás creí que volvería a ser el otro Hoy con mirarte me siento en el cielo Hoy con mirarte me siento en el cielo Te has convertido hoy en mi religión Gracias por tu amor Como pagarte lo que haces conmigo Te das la fuerza cuando estoy vencido Eres el centro de mi corazón Eres el centro de mi corazón Gracias por tu amor Eres un ángel que bajó del cielo En esta vida lo que más deseo Eres la viva imagen del amor Por fin se cumplió Lo que tanto esperé Contigo me casé Ahora vamos a celebrar Ven y baila conmigo un bar Hoy brillaste aún más En la casa de Dios Todo el mundo miró A la novia más bella camina Para acompañarme al altar Nuestro creador Nuestro amor sin fin Y soy feliz En este día tan bello Te ofrezco una vida De felicidad Esto lo hago porque te amo Mi amor Porque sin ti estoy perdido Gracias por estar conmigo Nos esperan muchos años De pruebas que tendremos que superar Mientras no sueltes mi mano Y no me pierdas confianza Nada podrás separar Y no Mientras no sueltes mi amor Y ándele mi primo Y pura Fiera de Okinawa Por pared Música Ante nuestro creador Como nuestro amor sin fin Y soy feliz En este día tan bello Te ofrezco una vida De felicidad Música Un aplauso bonito Un aplauso bonito Un aplauso bonito Un aplauso bonito ¡Gracias! 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 Música 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 Yo me fui para Tlaxcala, a ver las flascaulteñas, a ver si por ellas puedo, o la saco de las leñas. Bienvenido, pavido, no olvido, ¿dónde está? Posa navidad, con corriente, no se me estirí, arreglando esa feina, viva la cicla, pavido, no olvido, no olvido, no olvido, no olvido. Yo me fui para Tlaxcala, a ver las flascaulteñas, a ver si por ellas puedo, o la saco de las leñas. Bienvenido, pavido, no olvido, ¿dónde está? Arreglando esa feina, viva la cicla, pavido, no olvido, no olvido, no olvido, no olvido, no olvido, no olvido, no olvido. y y y y y y y y Y esto es los oyentes, saludos a todos los que vienen de Hawaii acompañándonos En esta tarde, muchas tardes son por acá, con ustedes hasta carillas en esta bonita pieza Vamos a ritmos juntos ¡A ver qué hay! ¡A ver qué hay! ¡Pueso! ¡A ver qué hay! 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 la fiesta del magio ay que linda son sembras y son sol rinconcito que guarda el amor vivo mi vida tuya es mi corazón eso es tu gente el herradero ay Tampico hermoso amenizando en esta tarde el tamborazo 57 felicidad para los novios para todos los amigos familiares que nos vienen a acompañar en esta fecha tan especial como es su unión matrimonial directamente vamos a Sacarillas a seguir con la pachanga mientras tanto aquí seguimos con la música de la miente si quieren algún tema también acerquen ese gente de caballo venga seguimos de más se llama desde Sierra contra Sierra Cupone bebe ¡Gracias! 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 En la hacienda de abogados, pero ay, ay, ay No más de cuatro vaqueros, les ha quitado el amor Pero ay, 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 qué risa me da El bobillo despontado, el hierro del garambullo, pero ay, ay, ay Que a más de cuatro muchachas, les ha quitado el orgullo Pero ay, 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 qué risa me da Al azotar y al caballo, voy a costar mi dinero Pero ay, ay, ay Al azotar por bonita y al caballo por ligero Pero ay, 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 qué risa me da Han ido buscando el ovillo que del corral se salió Pero ay, ay, ay El gusto que a mí me queda Que piel me corta por al Pero ay, 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 qué risa me da Y yo, lo que yo he disfrutado para la banda que nos tiene acompañando Y al caballo, ya saben, es el que se va aquí y lo conocemos Por ahí para los novios un saludazo Un hombre que se esté pasando de lo mejor ¡Gracias! 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 Si quieren saber quién soy Vengan, les haré una prueba Jugaremos un día Con una barra Ya no hay más Con una baraja nueva Los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierden Hasta el bonito día de la Con una baraja Con una baraja nueva Los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierden Hasta el bonito día de la Si quieren saber quién soy Pregúntese lo ha cumplido Yo soy el muchacho de él El cielo favorecido El cielo favorecido El cielo favorecido El cielo favorecido La baraja de la 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 Cuatro mil pas tan solo han quedado Y el ranchito que era mío Ay, 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 ay Y aquella casita tan blanca y bonita Sóc triste que está Los poteros están enganados La laguna se secó Ay, 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 ay La cerca de alambre que estaba en el patio También se cayó Me prestarás tus ojos morena Los llevo en el alma Que miren allá Los despojos de aquella casita Tan blanca y bonita Sóc triste que está Los dedos enganados y 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 Que bonito es querer, una boquita muy chiquitita dulce como la miel Y R con R, R con R, R con R barril Cambio de otros carros al lado de la suca la ferrocaré R con R, R con R barril Cambio de otros carros al lado de la suca la ferrocaré Perm Time … … … … … Que bonita mañana está haciendo, a llevar a mi chata a pasear Como rápido de los carros, a ver eso que me caiga a ir Que bonita mañana está haciendo, a llevar a mi chata a pasear Como rápido de los carros, a ver eso que me caiga a ir Ay, 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 que bonita es esa madre Una boquita muy chiquitita y eso puede empezar Ay, 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 que bonita es querer Una boquita muy chiquitita, dulce como la miel Quiere poner el cigarro, que rico me robaré La pedula no salga, a ver eso que me caiga a ir Quiere poner el cigarro, que rico me robaré La pedula no salga, a ver eso que me caiga a ir Que bonita mañana está haciendo, a llevar a mi chata a pasear Como rápido de los carros, a ver eso que me caiga a ir Que bonita mañana está haciendo, a llevar a mi chata a pasear Como rápido de los carros, a ver eso que me caiga a ir Ay, 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 que bonita es esa madre Una boquita muy chiquitita y eso puede empezar Ay, 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 que bonita es querer Una boquita muy chiquitita, dulce como la miel Quiere poner el cigarro, que rico me robaré Rápido de los carros, a ver eso que me ferro caril Quiere poner el cigarro, rico me robaré Rápido de los carros, a ver eso que me ferro caril Eso es eso, gente Bueno, ya entraba todo Querítese ahí con el ambiente A un corazón, a un corazón 57 Mata 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 ¡Gracias! 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 Se ve mi gallito, va la abuela para el otro lado La abuela se ve en el quito, el quito pero enamorado Y se ve en el quito, porque mi gallito no puede parar 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 Música 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 Aquí le traigo un caballo, pesa abierta de ligero, también traigo un maletín a reventar de dinero, soy Margarito Espinosa y represento a piedrero, Música Música Sé que tiene buen caballo, pero eso no me intimida, Música 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 Pues no tendrá nada fácil, mi talibán no es dejado, Música Música Se saludaron de mano, su gato salió ligero, su talibán es un rayo, cuando cruzaron la meta, los caballos empataron Música 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 Y los apostó a la yegua Por fin se vinieron, gritaba la gente Y una lista se miraba Violeta la yegua se vino en las riendas Y al coño dejó las trampas Violeta la yegua se vino en las riendas Un pinto, un pinto, una rosa Que me lloro hasta el abelito Pero no hay pinto el que pinta Lo negro de tus ojitos Lo negro de tus ojitos ¡Muy por fin se vino en las riendas! ¡Muy por fin se vino en las riendas! Chau! ¡Muy por fin se vino en las riendas! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no hay más palomas, ni flores, ni aromas Todo acabó Las cosechas quedaron perdidas Toditito se acabó Los peores y arrieros, toditos se fueron Y nadie quedó Y por eso estoy triste, amor Por eso recuerdo muy triste, amor Recordando las tardes felices de los dos pasados En aquel lugar Hoy quedó complacidos con esa bonita canción Las cuatro milpas, con toda la banda Y nos está acompañando en esta bonita canción Ahora nos quedamos y ya también nos solicitaron las tres piedritas Tres piedritas, compadre Eso ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.